Música Señor, Mosco, ¿ya cuánto de trayectoria? 40 años apenas, amigo. Yo de los 17 años. Tengo 57 apenas los cumpleaños. ¿Y quiénes fueron sus maestros? Mi papá, el Loco Valentino, el Rayo Dorado y Tony Salazar. ¿Me supongo que usted siguió esta carrera en base a su papá? Sí, la cuestión es que yo entrenaba la lucha olímpica desde a los 9 años. Entonces, pues me interesó la libre y me dediqué a la libre. Por eso he llegado a Japón, Canadá, Estados Unidos, Francia. De este lado, Panamá, Puerto Rico. Ya no le puedo pedir nada a la vida. Estoy muy agradecido con la vida porque ya me dio todo. ¿La familia? Bien, gracias. ¿Cuál de todas? De alguna manera he hablado con luchadores que... Yo, mira, tengo 13 mujeres y 18 hijos. Ah, canijo. No, pues sí está. Es que me salió buena la bolona, amigo. No, pues la verdad. Entonces, ¿ya qué edad de esta carrera? Ya, nada, ya. Estoy bien agradecido con la... ¿Piensa ya retirarse? Pues mira, mientras haya la oportunidad, voy a seguir en el gimnasio y entrenando. ¿Por qué? Por eso él viene del cuerpo de uno. Porque ya se cuenta como que el cuerpo te lo pide azotarte, correr, hacer lagartijas, levantar pies. Y eso es lo que yo. Pero ya es la edad la que ya te pide que sigas entrenando. Bueno, fíjate que uno insiste en entrenar, hacer gimnasio, ¿para qué? Para estar por lo menos sano. Sí, eso es lo importante, lo que lo mantiene. Sí, gracias a Dios, yo bajé de peso, yo bajé de peso, me aventé 20 kilos en tres meses. Porque fui a ver, fui a ver, fui a ver un médico por un dolor de muela y resulta que me dijo que estaba propensa a la diabetes por la edad y el peso que traía. Yo tenía 90 kilos, gracias a Dios ahorita traigo 70. Aunque me había demaculado y todo eso, pero estoy en mi peso. ¿Y está controlando la diabetes? No tengo la diabetes. Ah, ok. Nada más estaba propensa. Ah, bien, qué bueno. Por eso es que bajé de peso. Pues, qué preguntarle, digo, yo veo el público que lo disfruta. El hecho de que lo presenten, sus fanáticos, gente con su máscara, de alguna manera está vivo usted. Mira los pequeños. En la imagen de la gente, ¿no? Mira los pequeños. Tengo suerte. Bueno, pues amigo, me da mucho gusto y muchas gracias por su entrevista. ¿Quieres decir algo más al público? Nada. Agradecer de todo este tiempo que te han estado apoyando. Agradecerles todo el tiempo que me han soportado. Es todo, amigo. Gracias con mucho. Muy amable, señor.